Un obrero, un capataz y un fletero que trabajan en la obra utilizaron los materiales destinados a la construcción del estadio para hacer sus propias viviendas. Por esta razón, el juez José María Gómez los procesó con prisión por hurto especialmente agravado por la pluriparticipación. Informa el diario El País que la denuncia fue realizada por uno de los capataces de la obra en base al comportamiento de los individuos que le resultó sospechoso. Luego los efectivos de la seccional 18 probaron que el domingo 20 de septiembre estas personas cargaron un camión con varillas, porlan y bloques especiales. Los hombres tenían permiso para llevarse el material sobrante, pero optaron por cargar además algunas otras cosas para las que no estaban autorizados y lo hacían detrás de una malla sombra para evitar ser vistos por las cámaras de seguridad. Gracias por ver el video.